Lo que le ha costado al Estado Dominicano en estos últimos 11 años, estas exoneraciones, son 2.649 millones de pesos que ha dejado de percibir el Estado Dominicano. Las exoneraciones, que es un privilegio irritante, que se han autoasignado los diputados y los senadores, esas exoneraciones es una vía de hacer negocio. Claro, lo venden. Lo venden hasta en 20 mil dólares. Claro, 20 mil dólares. Cada exoneración y les tocan 2 al año, porque ellos dijeron que con una era muy poco, después se pusieron otra. Y si lo dejamos, se ponen otra. Óyeme, ya la sociedad dominicana no resiste. No aguanta eso. Y los partidos políticos tendrán que tomar una decisión. No se la dan a los legisladores, ¿eh? Ellos mismos no se van a otro circular. Tienen que tomar decisiones, aunque sean drásticas. Y yo recuerdo que lo hacían. Lo hacían Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosco, se ponían de acuerdo. Y los que no aceptaban la decisión de los partidos lo votaban, sancionaban. Y así es que tiene que ser, definitivamente. Ellos no pueden estar como chivos sin ley. Claro. Haciendo uso abusivo de los recursos públicos. Porque es un abuso abusivo. Sobre todo por ese elemento que tú dices, que al final lo que hacen es que lo venden. De hecho, en el reportaje hay varios diputados que lo dicen abiertamente, que ellos lo transmiten. Pero eso lo sabe todo el mundo, que ellos lo venden. Y lo venden.